Iván Goncharov en un minuto Iván es miembro de las ratas y un subordinado extremadamente fiel a Fyodor, diría que está obsesionado con él, ya que Fyodor según él, eliminó su infelicidad, ni idea de cómo, pero probablemente tenga que ver con las vendas en su cabeza. La cosa es que producto de eso, este tipo siempre sonríe. Además, Iván es un usuario de habilidad, la cual se llama El Precipicio, que le permite manipular piedritas a voluntad. Este personaje le dio buena pelea a Atsuchi y a Kutagawa, haciendo que estos dos se unan por segunda vez, pero en esta es una unión más completa. Razón por la que Iván perdió la pelea, claramente. A este men también le gusta la música clásica, ¿y les cuento algo? Al principio pensé que este tipo era as, pero lobotomizado. Díganme que no soy la única.